¡Rock and roll! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Moyupi! ¿Qué te pasó? ¡Está eléctrico! ¡Respirate! ¡Acá no vas a bailar! ¡Fuerza! ¡Respirate! Oiga, usted va a hacer magia para los chicos. ¡Sí, usted! ¡Sí, usted! ¡Ah, está bien! ¡Yo soy mágico! ¡Yo soy mágico! ¡Sí, señor! ¡Y para toda esta gente hermosa! ¡Mirá! ¡Para! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!